Le voy a dar un consejo, si usted en estos momentos se extraña a alguien, dígaselo. Hágaselo saber porque usted no se alcanza a imaginar cuánto duele perder a alguien que uno ama por el maldito orgullo. Díganmelo a mí que llevo muchísimas noches durmiendo con el orgullo sabiendo que podría dormir con la persona que amo. La verdad es que yo por culpa del orgullo perdí un ser maravilloso en mi vida. Y la extrañaba muchísimo, me moría de ganas por llamarla, por saber cómo estaba, por saber qué estaba haciendo. Incluso pensé que iba a perder mi dignidad porque le quería preguntar si estaba con alguien más o lo que fuera. Y nunca lo hice. Al tiempo volví a estar con esa persona y me di cuenta de que perdí unos meses maravillosos sufriendo y extrañando a alguien. Que también me estaba extrañando a mí por culpa del orgullo. Estuvimos tres meses pasándola mal y comiendo mierda literal, sabiendo que pudimos haber estado juntos disfrutando de cada momento. No sea bobo ni sea tonto. Si usted extraña a alguien, de verdad, dígaselo. No esperen a que Dios no lo quiera recibir una llamada diciéndole que esa persona se murió, que esa persona se accidentó, que esa persona está grave, o que esa persona va a ser papá, mamá, que se va a casar y que ya sea demasiado tarde. Porque lo peor que tiene el orgullo es que se liga con el odio y usted termina adiando a una persona sin saber si esa persona le estaba haciendo mal a usted o no. Yo cometí el error de perder a la persona que amaba por el orgullo y la verdad no le recomiendo a nadie la sensación porque la vi en sangre propia y me dolió muchísimo y pasé en malas noches. Estuve demasiado mal, hasta mis amigos sufrieron porque les tocaba beber conmigo. Pero de verdad que le doy gracias a Dios porque me dio una segunda oportunidad de recuperarla y si les digo esto no es en forma de burla ni deseándoles que les pase o alegrándome de que estén mal. Se los digo porque tienen que tratar de recuperar ya a esa persona. Ustedes no saben si esa persona también los está extrañando y los dos están perdiendo el tiempo por el simple orgullo. Gracias a Dios que a mí me dio una segunda oportunidad, pero mucho cuidado que puede que usted no la tenga y pierda a esa persona para siempre. Conclusión, termine de ver este video y háblele. Que eso no es de cobardes, todo lo contrario, es de valientes dejar el orgullo a un lado para recuperar a la persona que no ama. Yo sé que las probabilidades de que vuelvan a estar juntos son muy altas y eso sí cuide y valore a esa persona como su más grande tesoro porque ya sabe lo que se siente haberla perdido. Bueno familia y eso es todo por hoy y como lo prometido es deuda quiero enviarle un saludito muy especial a Cruz López Brenda, a Carla 98 y a Laura Mora 09. Le mando un besito enorme y recuerden que si quieren ser saludados en mi próximo video lo único que tienen que hacer es dejar muchísimos comentarios en este video. Nunca quisiera que esto llegara a su fin ni volver a esta cantina a contar que la perdí.